Y el picante que le hacía falta a esta gran celebración del 4 de julio se lo pone una gran comedia. Martín tiene una relación muy particular con el internet. Pero lo que al principio es algo muy sabroso y muy divertido termina convirtiéndose en un gran dolor de cabeza. ¿Cuándo nos vemos? No se pueden perder esta comedia que es espectacular con una actriz que es fenomenal, Bárbara Erragil y un gran amigo, Martín Altomaro. Sexo Máticos, estreno miércoles 4 de julio, 11 pm este 8 pacífico, por cine latino.